¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo cuando en esta vida cuesta Nos mueren con la soledad Pero no es falta hablar El rastro vuelve a comenzar En esta salvación Que todo sea un poco más fácil La luz que está al final del túnel Mi brazo está por extintir Todo se ha extinguido por la vida Y la mitad del mes de abril Mi brazo va a ser vivido Que el golpe sea un poco más fácil Sí 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 Todo es tan lamentable y tardará mucho en sagrar La vida no es suave, justo apenas vas en la mitad Sé que pensarás que es nada, que siempre voy al extremo Y todo esto es lamentable, que se apagó mi luz Pero dos corazones, que nunca más estás tú Todos tenemos a alguien, que ese alguien que no tenemos El tiempo no se va a terminar, que no importa si eres lo que eres soplado Todo mi corazón, por favor, amor, que no estás hacia la luz De que a mí me falla, que nunca me quiera eso La verdad es que no te viva sin ser Sonido de corazón En la roda, en la roda, nuestro corazón, y escuchando el amor, la caída es tu, la verdadera, la corriente con protección, sin sucede superar, con nadie con protección. ¡Gracias por ver el video!